Hola a todos, hola a todas, soy Carmen María Vélez Murillo, soy Carmen Vélez, es mi nombre verdadero, ese es mi nombre, no tengo otro, Carmen Vélez, Carmen María Vélez Murillo, aquí estoy, aquí estoy, aquí soy yo, 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 Carmen Vélez, yo, yo, a la que le escriben esquelas de Carmen Vélez Murillo, yo. Bueno, el que quiera reclamar, no hay reclamo, ese es mi nombre, la imagen es mía, la foto es mía, la esquela ha sido para mí, ya está, soy Carmen, yo. ¿Qué les parece? El que quiera darle like, le da, y el que no, se da la vuelta. Esa soy yo.